Las líneas de partido desaparecen. Yo soy demócrata, pero primero soy hispano. ¿Y quién mejor que alguien hispano como nosotros para representarnos? Necesitamos una voz hispana que abogue por tus hijos y por los míos. Con experiencia en el mundo corporativo. Que nos ayude a crear aquí a nivel local más y mejores empleos. Marco es uno de los nuestros. Yo voto por Marco Peña. Yo voto por Marco Peña. Así como Lendoza, el periódico El Orlando Sentinel, yo apoyo a Marco Peña. Yo soy demócrata y voto por Marco Peña. Juntos por un futuro mejor.